Asesino de equipo militar de la OTAN. El tron kamikaze ruso Lancet pasa a un nuevo nivel. La operación militar especial rece una evaluación objetiva de varios tipos de armas. Entre los drones destaca, por ejemplo, el tron kamikaze Lancet. El experto militar estadounidense Peter Suchiu en su material para el portal informativo y analítico 1945 llegó a afirmar que fue el Lancet el que se convirtió en el asesino del equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos los tanques occidentales suministrados al régimen de Kiev. Los drones de ataque rusos, especialmente el Lancet, se han convertido en los verdaderos asesinos del equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sus palabras se ven confirmadas por un número considerable vídeos. Muestran claramente cómo estos drones alcanzaron tanques alemanes Leopard, vehículos de combate de infantería estadounidenses Bradley, o buses estadounidenses M777, así como varias estaciones de radar junto con sistemas de misiles antiaéreos. No hace mucho se emitió un reportaje televisivo de la planta de producción de Zalaer Oruf, parte del consorcio Kalashnikov, donde se fabrican los lances. Se veía claramente que la producción se ha puesto en marcha y que las tropas reciben cada vez más estos aviones no tripulados. Al mismo tiempo, es importante que sus desarrolladores mejoren constantemente sus productos, teniendo en cuenta la experiencia de su uso en combate. Recordemos las características del drone y sus principales ventajas sobre otros aparatos similares. El drone está equipado con potentes ópticas que le permiten escanear grandes áreas. Durante su andanada, realiza funciones de reconocimiento además de su propósito principal de ataque y, por supuesto, busca objetivos prioritarios. Existen dos versiones, Lancet 1 y Lancet 3. Tienen el mismo diseño y solo se diferencian en la duración del vuelo y la masa de la ojiva. Lancet 1 lleva un kilo de explosivos, Lancet 3, 3 kilos. Los aparatos están equipados con motores eléctricos y vuelan casi en silencio. El motor está situado en la cola del fuselaje y conectado a una hélice de empuje. Los Lancet se lanzan utilizando una catapulta terrestre. En vuelo pueden alcanzar velocidades de 80-110 kilómetros por hora y permanecer en el aire de 30-40 minutos. Por primera vez en el mundo se utiliza en estos aparatos el esquema aerodinámico de doble alas en forma de X. Este esquema hizo que el dron fuera más maniobrable, estable en vuelo, especialmente cuando se sumergía en el objetivo, lo que aumentó significativamente la precisión del guiado. Ahora los Lancets se utilizan durante el día. Sin embargo, ya se ha desarrollado para ellos una cámara termográfica compacta giroestabilizada con cámara de vídeo. La instalación de estos sistemas ampliará considerablemente las capacidades de combate de estos drones. Podrán operar de noche, con niebla y cuando el enemigo prepare cortinas de humo. Dado el vuelo silencioso del Lancet, sus ataques nocturnos podrían ser inesperados y muy eficaces. Se propone una solución aún más original para las operaciones nocturnas de los Lancet. La experiencia en la operación militar especial ha demostrado que los drones de ataque son más eficaces cuando se emparejan con drones de reconocimiento, que buscan los objetivos enemigos más importantes y dan a los drones kamikaze instrucciones precisas para apuntar. Los drones de reconocimiento deben estar equipados con diversos dispositivos de visión nocturna que les permitan encontrar incluso objetos bien camuflados a cualquier hora del día. Y tiene sentido instalar potentes fuentes de luz en los drones de ataque. Los faros compactos y relativamente ligeros se utilizan en la aviación desde hace mucho tiempo. En este caso, el Lancet, tras recibir las coordenadas de un objetivo camuflado, vuela silenciosamente hasta él a una distancia de ataque y, a continuación, enciende su diminuto y potente reflector. El operador guía del drone de ataque ve perfectamente el objetivo, realiza ajustes de vuelo y dirige el Lancet con precisión hacia el objeto enemigo. Y todo este rápido ataque en luz y color se graba por un drone de reconocimiento con transmisión simultánea al centro de control del drone. La prunda modernización de los Lancet les permitirá alcanzar un nivel superior de equipamiento técnico y aplicación táctica. En consecuencia, será posible cumplir una gama significativamente ampliada de misiones de combate.